La verdad, muy bonito, Tomás, muy bonito. Gracias, gracias. Te quiero decir una cosa, yo estaba en scouting de Barça cuando hacíamos seguimiento de Joao Félix, cuando estaba en Benfica y le queríamos fichar. Y la verdad que su agente estaba predispuesto y ha hecho una escala a Barcelona. No sé si antes de irse a Madrid o después, pero la ha hecho. Estuvo de ruta. La verdad, en aquella época, como Barça, tú sabes, iba por Griezmann y entonces había sobre la mesa o, o, es decir, uno u otro y apostamos por más experiencia. No nosotros, el entrenador. Ah, sí, cuando el Barça ficha a Griezmann, ¿hubo la opción de fichar a Joao Félix ya? Hubo, es que el dinero del Atlético Madrid que le pagó Barça por Griezmann se invirtió en Joao Félix. También te digo una cosa, que es bastante habitual y yo recuerdo una anécdota que viví en primera persona, porque ya estaba en la radio, cuando el Madrid ficha al Cuchu Cambiaso, no sé si lo recordáis, me acuerdo que hicimos una entrevista, en Radio Barcelona y el Cuchu Cambiaso nos dijo que su sueño era jugar en el Barça. Creo que fue al día siguiente, o el día antes, al día siguiente, hizo una entrevista al Cuchu Cambiaso a Radio Madrid y dijo que su sueño era jugar en el Madrid. Hay que venderse, hay que venderse. Hay que venderse. Oye, y que hiciste muchos, ¿eh? Pero que no te vayas a Cambiaso, la nueva perla blanca, Hendrik tiene portadas diciendo que sueña con jugar en el Barça. O sea, ostras. Sí, sí, pero cuando llamó... No lo sé, a Vito Roque no lo he visto, a Hendrik sí. Ostras. Pero cuando llamó, si no es verdad, hizo esa portada, pero cuando llamó el Madrid, dijo al Barça, oye, lo siento, lo agradezco mucho, lo dijo su padre, pero no vamos a malestar. No fue así, no fue así. O sea, esto es como si tienes dos novias, pero hay una que sabes que es la favorita para ti. Salvo que te dé que al avanzar, te vas con eso, o sea, en la final de Madrid, es la novia de verdad que quieren. Y el plan B siempre está ahí.